Ciudadanos envenenados por el veneno de Circe, los destiladeros de Krisa están ahora vacíos. Estos pasajes barridos por el viento desean sangre fresca y que los fantasmas de los gladiadores se les unan. Ronda 1 Comienza Ronda 1 Ronda 1 Ronda 2 Pelea 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 Ronda 3 Pelea 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!